Yo estaba preparado para todo, ya tengo arreglado mis papeles, mi testamento, todo está en orden, así que yo podía haber ido perfectamente en paz. Don Eric del Castillo que se sometió hace unos días a una delicada cirugía en la columna vertebral, ya la médula espinal estaba estrangulada y ya eran dolores muy fuertes que ya no se me quitaban fácilmente. La porción por donde pasa la médula espinal en la columna vertebral se estrecha. Debido a unos fuertes dolores que le estaban impidiendo caminar. En que dije, mira, miren mujeres, es mi salud y es mi cuerpo, tienen que entenderlo, la decisión es mía y de nadie más. Una liberación de médula y a veces nerviosas y una estabilización con barras y tornillos transpediculares. Mis hijas no querían que me operaran ni mi esposa, se oponían rotundamente. Sale a la luz la triste realidad de Eric del Castillo, está en silla de ruedas. Está en sus últimos días, postrado en una cama. Eric del Castillo encendió las alertas, al revelar que deberá someterse a otra cirugía en la espalda. Pero, ¿qué tipo de cirugía de espalda necesita Eric del Castillo y cómo será el procedimiento? ¿Cómo le afecta el dolor de espalda, en su capacidad para trabajar y en su vida familiar? Esto, debido al fuerte malestar que tiene, por lo cual se le dificulta caminar. El actor, ha enfrentado varios contratiempos de salud últimamente, y la situación es tan delicada, que requiere otra cirugía, lo cual siempre conlleva riesgos, especialmente a su edad. Don Eric, dio nuevos detalles acerca de su estado de salud, y explicó que se trata de contratiempos relacionados con una aparatosa caída, que tuvo en la casa de su hija Verónica hace algunos años, donde tuvo que incluso, ser ingresado de urgencia. Eric comentó que tristemente no puede estar parado mucho tiempo. En esa ocasión, se le rompieron dos tornillos que habían sido colocados durante una operación anterior, lo que ha provocado un malestar constante y dificultades en su movilidad. Sin embargo, también se supo que esa, no sería la única causa de que fuera intervenido quirúrgicamente. También ha estado padeciendo contratiempos en la espalda desde su juventud, lo que también le ha agregado más dificultades para caminar. ¿Cuál es la historia y evolución de los inconvenientes de salud de Eric del Castillo? ¿Y qué complicaciones ha tenido a lo largo de los años? Señores, en años recientes, los fans del actor han estado muy preocupados, porque don Eric del Castillo, está teniendo serios inconvenientes con su memoria. Y es que, le cuesta reconocer a sus seres cercanos. En un video que se exhibió en las redes sociales, el actor provocó especulaciones por no reconocer a su propia hija. Sin embargo, Verónica del Castillo dio a conocer, que se trató de algo inesperado para sus padres, lo que explicaría la confusión de don Eric. La actriz mencionó, que lo que pasa es que su papá, ya no ve bien. Ya no puede leer, porque tiene una cosa en los ojos, una partecita completamente deteriorada, y no hay operación, ni nada que le cure eso. Ella aclaró, que su padre no tiene demencia como se había especulado. Kate dijo, que en el momento no la reconoció, pero que todo estaba bien. La mácula, que es lo que tiene mal. Es la zona que forma parte de la retina, que es el tejido sensible a la luz, en la parte de atrás del ojo. Entonces, hay una degeneración, y ahí no hay manera de arreglarla. Eric del Castillo, es uno de los actores más queridos y famosos en México. Y a sus 89 años de edad, continúa trabajando en telenovelas y proyectos televisivos. No obstante, el famoso confesó que deberá de tener esta operación de espalda. Además, ha tenido la limitación visual, la que no se puede operar. Y aunque adelantó que nunca va a perder la vista, él admitió. Si estoy mal de la mácula. Una parte de la retina responsable de que la visión sea clara, en la línea de visión directa. Y me cuesta trabajo leer. Estoy tomando vitaminas. Es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación, es de herencia. Mi mamá también lo tuvo, pero nunca me voy a quedar ciego. Todo a mi alrededor lo veo perfectamente. El actor dejó muy claro, que tristemente, tendrá que alejarse del medio artístico, para atender su operación, y llevar una recuperación tranquila, y sin sobresaltos. Pero claro, si esta operación resulta exitosa, Eric podría recuperar una calidad de vida, que le permita vivir unos años más, junto a sus seres más queridos. Mira, voy a decir algo triste. Yo creo que, creo que si llegamos a vivir en el 10%, es mucho. Haber podido estar con mis papás, para verles la cara, ¿no? Porque los dos, yo sé que nos hablábamos por teléfono, y yo me hacía la fuerte, y ellos hacían la fuerte. De la triste despedida, del grandioso actor Eric del Castillo. Tiene un problemita en los ojos de la mácula. Me cuesta trabajo, este, por ejemplo, abrir una... El primer actor está consciente de la enfermedad, y se involucra aún más con el tema. Para detener la mácula, el problema de la mácula. ¿Cuál es la enfermedad incurable que afecta al actor Eric del Castillo? Vamos a comentar sobre la emotiva despedida del destacado actor Eric del Castillo, quien recientemente compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando su retirada de la pantalla. El apreciado intérprete de Televisa y miembro del linaje del Castillo, es reconocido como uno de los más destacados y venerados en la televisión mexicana. Cada vez que surge información sobre su salud, esto genera una gran preocupación, y es que últimamente, se ha revelado que su familia ha optado por someterlo a un tratamiento, con el propósito de ayudarle con el manejo de su enfermedad. ¿Qué opinas sobre las decisiones de tratamiento en la salud de los personajes públicos? Eric del Castillo, nacido en Guanajuato el 22 de julio de 1934, es un destacado actor de la época dorada del cine mexicano y las telenovelas. Actualmente, con 89 años, comparte la pantalla con su hija, la actriz Kate del Castillo. Lamentablemente, enfrenta una enfermedad incurable que limita su vida cotidiana. El distinguido actor ha compartido en diversas ocasiones los desafíos de lidiar con un padecimiento ocular que, aunque no le ha impedido continuar con sus proyectos, ha afectado significativamente su visión. ¿Cómo percibes la valentía de Eric del Castillo frente a su situación de salud? El célebre sufre de degeneración macular, una enfermedad irremediable que, según el Instituto Nacional de la Vista del Gobierno de Estados Unidos, oscurece la visión central. Este trastorno surge cuando el envejecimiento afecta la mácula, una sección ocular esencial para la visión frontal y parte integral de la retina. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tu hija! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es tu hija! ¡No!